Román Chacón, como representante de la Unión de Productores y Actividades Varias, estuvo en la reunión que sostuvieron varias organizaciones con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa. El tema de la Junta fue el plan fiscal. El impuesto al valor agregado es uno de los puntos neurálgicos de todo este análisis que gira en torno a este tema. Viendo el plan fiscal, nosotros estamos viendo que los agricultores no estamos para pagar impuestos. Entonces estamos planteando el IVA, no más del 1%, eso es así de serio, si no es uno no vamos. Creemos que no estamos, reitero, para pagar impuestos, la situación es muy difícil. Hay algo importante que anda dando vueltas, Johan, es el impuesto que se le está imponiendo a maquinarias como bombas de motor, chendaigües, o sea, las chapeadoras. Los impuestos a equipos es otro de los aspectos que destacó Chacón y que se discutió dentro de la Junta con el Jerarca del Gobierno Central. Hay un proceso que hacer, o sea, esto es información, los agricultores que vayan a comprar un equipo de estos, tienen que ir al Ministerio de Agricultura a pedir, vamos a una certificación de que es agricultor. Porque, hasta cierto grado tiene razón, hay empresas que se dedican a otras situaciones, que se aprovechan de esas exoneraciones y no es lo mismo esas empresas, lo que producen económicamente a un agricultor que compra para tomar el café o para trabajar el cafetal, etc. Entonces, es muy, muy, muy complejo el tema, está muy tenso el asunto del plan fiscal en el tema nuestro. La Alianza Nacional Agropecuaria hemos venido con criterio técnico planteando asuntos y cuánto significaría negativamente para nosotros un IVA arriba del 1%. En esta reunión estuvieron cuatro organizaciones que buscan llegar a un consenso dentro de una negociación que definen como importante y donde tienen el panorama claro de los puntos que defenderán al máximo. Bueno, la Alianza Nacional está conformada con la UPA Nacional, la Cámara de Agricultura, el sector cooperativo y el PIAP, ¿verdad? Entonces, ahí estuvimos ayer y, bueno, con los abogados y con la cuestión técnica al día. Bueno, ayer no resolvimos nada, ayer no resolvimos nada. El viceministro de Hacienda pidió un chance para el lunes para ver los números de cuánto era el impacto en millones, que significaba pasar del 2 al 1 en el IVA. Pero nosotros estamos clarísimos que del 1 para arriba no va. Entonces, vamos a esperar el lunes a ver qué pasa. En UPA están atentos al movimiento en torno al plan fiscal.